Bien, buenas tardes y bienvenidos a esta cuarta ponencia de las 31 Jornadas del Patrimonio de la Sierra. La presentación de este que me adyace, la cual agradezco enormemente, pero que me asusta un poco, tengo que reconocerlo, viene dada de manera libre en una de las reuniones mantenidas en este último mes y medio para organizar, no sin diligencia, estas Jornadas del Patrimonio de la Sierra. Unas Jornadas del Patrimonio que en gran parte su desarrollo viene dado gracias a la constancia de Mario. Un evento cultural de tanto calado para nuestra sierra no podía quedar en el olvido. Se han movido los cimientos de la concepción última de esta jornada, pero la esencia primera se ha recobrado y con creces, para que orientados por un buen guía y con la organización por parte del Ayuntamiento y Federación y Asociaciones de Aracena, en particular la anfitriona Albuera, este evento se refuerza en sus convicciones que no es otra que mostrar, estudiar y poner en el candelero nuestro patrimonio, tan rico y particular como es el de la Sierra de Aracena en todas y cada una de sus vertientes. En esta ocasión nos trae a consideración uno de los patrimonios más ricos de nuestra sierra, el humano. Podría contar muchas cosas de Mario. Simplemente el recuerdo vivo de mi madre o del recuerdo en el color del olvido de mi abuelo Eduardo tendría para escribir un libro. Podría hablar de sus décadas de vida, de sus hijas, de su compañera de viaje, de su ascendiente Manolo, de las gafas de cerca de su madre, de su formación, de su dedicación a Aracena y otras tareas. Podría hablar de su infancia con fuertes y caballos de madera en una fresca zapatería. Podría hablar de una Coca-Cola en la Peña Bética prestándose todo él para mí. Pero hay una cosa que es evidente. Si se ha criado con tortillas guisas y galletas rellenas de sidra de mi tía Magdalena, estamos ante un portento. Su vínculo con la hermandad de Jesús viene de lejos. En primer lugar, por el desvelo, por las cosas de Aracena y su historia. En segundo lugar, por su familia, la de sangre y la apostiza en los primeros años de vida. A parte del capítulo de los años 70 en el color del olvido, uno de sus libros más queridos por la gente de Aracena, en el que relata un detalle histórico de esta antigua cofradía, colaboró estrechamente en la elaboración del documental del cuarto centenario de la primera salida procesional del Señor, nuestro padre Jesús Nazareno, en 1603, poniendo voz y texto a dicho documento. ¿Qué cristiano ha perdido la Iglesia? Me decía un día una maestra que lo quiere mucho. A lo que yo respondo que el Papa Francisco en una de sus citas que lo caracterizan y no menos polémica expresó, no es necesario creer en Dios para ser buena persona. Y yo creo que estamos ante una buena persona que nos viene a hablar de una de las cosas buenas que en las historias de las hermandades, quizá de forma muy desconocida, se hace, las obras sociales. El hecho de esta presentación ha sido un reencuentro conmigo mismo, con mi historia, con Aracena, con mi hermandad, con mi familia, en definitiva con mi patrimonio, nuestro patrimonio. Queremos disfrutar y estamos dispuestos a participar. Adelante, amigo Mario. Muchas gracias. Gracias. Cuesta. Cuesta arriba. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla. Muchísimas gracias por acompañarme en este momento tan difícil, emotivo también y de los que ponen nerviosos. Poner nervioso, como veis, porque me muevo mucho, no sé cómo ponerme, lo de las manos, tengo la suerte de esas dos cosas y si no tendría que recurrir a las orejas porque no sé dónde ponerla, pero hay que estarle por los asuntos y lanzarse a por todas. No os voy a aportar una conferencia de datos, de cifras, de fechas, de nombre, aunque alguna fecha tiene que caer y aunque, por supuesto, algunos nombres van a salir. Quiero contaros una historia, una historia humana, una historia que tiene cabeza, hubo un grupo de personas que la pensaron, corazón, porque contó con el corazón de todos aquellos que rodeaban a esa gente que lo pensaron, y manos, que es lo que hace falta al final para que las cosas que se piensan y se sienten puedan llevarse a efecto y llegar a la gente a quien se dedica. Hubo una hermandad a la que pertenecía mi padre, que es la hermandad de Jesús Nazareno, la hermandad de Jesús Nazareno, que en 1970 decidió tomar una decisión importante, una obra social. En aquel momento la aracena en la que se encontraba tenía esto, tenía una cruz de los caídos en la plaza alta y una parroquia detrás que todavía no era la parroquia que ahora mismo es, ni siquiera la mitad que tenía una casa del cura por delante. Era una aracena en la que teníamos esta plaza que está aquí al lado, en Ciernes todavía, la plaza de Doña Elvira. Ni aquel instituto se parece al instituto que ahora podemos ver, pero si esos asientos, si esa fuente. Era una aracena que acababa de cambiar de alcalde por obra y gracia de Florentino Pérez Enví, que se había llevado mal con el alcalde anterior, Cuarema, y que decidió cambiarlo por Pepe Orquín y esta gente que lo acompaña. Entre ellos hay una persona que va a ser interesante en este hecho porque al menos algún dato va a aportar. Pues esta hermandad que surge en este momento, os leo literalmente, el día 26 de septiembre de 1970, después de una reunión de la Junta Directiva de la Hermandad, escriben, y no habiendo otros asuntos, se cierra la presente en el lugar y fecha arriba indicado, después de cerrada este acta, se acuerda la fundación de una obra social a regir por una Junta distinta a la de la cofradía y cuyos ingresos, por el momento, serán el producto de una rifa originada con el cupón o combinada con el cupón de ciegos de Huelva y de estos beneficios que darán a favor de la cofradía un 20%. Hay una intención de ahí de mantener algo, evidentemente, está bien, pero se crea la obra social y se crea una vez cerrada el acta, pasa. Unos días después, el 25 de septiembre, de noviembre, perdón, de octubre de 1970, o un mes después de la reunión anterior, se reúnen también y dicen que se aprueba la adquisición de un automóvil marca SEA tipo ambulancia para el servicio de Aracena y su demarcación por la obra social de la cofradía. Para ello, los señores que al final se relacionan se comprometen a avalar una operación de crédito cuya cuartía será el principio de 200.000 pesetas a pagar en 12 plazos trimestrales a la caja de ahorros provincial San Fernando de Sevilla. Relación de los señores que se citan. Es curioso porque había mucha gente en la hermandad, había 20 firmas en este acta, pero solo son 10 los que firman el aval. Evidentemente, hay gente que no tiene recursos, que no tiene con qué avalar, que no tiene cómo aparecer aquí, pero hay otra gente que sí. Sin embargo, de entre todos ellos, son estas 10 personas que las voy a nombrar porque creo que merece la pena y porque merecen el homenaje que desde aquí se le presta. Rafael Rufino Hermoso, Horacio Real Pérez, Justo Palacios Martín, Salvador López Domínguez, Manuel Sánchez Bosque, Manuel Carrión Guerra Librero, Manuel Rodríguez Rodríguez, José Miranda Moreno, Rafael García García y Antonio Ortega Torres. Esas son las 10 personas que avalan la compra de la ambulancia. Esta es la ambulancia. Una ambulancia con matrícula H32516, de la cual se acuerda muy bien todavía Joaquín, que me ha dado la foto y bastante información de ella. La primera persona a la que quiero rendir homenaje es a este hombre, uno de los nombres que aparecen en la lista, que se llama Manuel Rodríguez Rodríguez y con el que me une una relación muy especial, tanto como que es mi padre. Recuerdo que antes de tener yo 7 años y los cumplí en el 71, quiero decir, apenas unos meses después de esto, la gente llegaba a casa por las noches, golpeaba la puerta y yo escuchaba esos ruidos y escuchaba a mi padre y a mi madre levantarse y a mi padre decirle me voy porque tengo que ir a avisar a los de la ambulancia que hay un problema en algún sitio. Unas veces en Aracena, otras veces fuera. No teníamos teléfono, a veces llamaban a alguien que tenía teléfono y venía a casa a avisar de que ocurrían esos problemas. Y mi padre se encargaba de ir a avisar a quien fuera que podía llevar la ambulancia. Y digo quien fuera por una razón. En principio, la hermandad compró la ambulancia con la intención de que fueran los propios hermanos, los conductores. De que los hermanos que no tuvieran nada que hacer, que tuvieran libre el día en que surgiese un problema, cogieran la ambulancia, llevasen al enfermo a donde fuera. Generalmente al hospital de Huelva, a quien correspondía la demarcación sanitaria de Aracena, o al hospital de Riotinto, que no era el hospital de Riotinto que ahora conocemos, sino un hospital minero que existía un poquito más abajo del que ahora mismo nos acoge a todos cuando nos ponemos malos. Pues a este hombre quiero rendirle uno de mis homenajes, a mi padre. Ahí está él también, un poquillo más mayor que en la foto de antes. Lo que tiene en brazos soy yo. Y la que está en brazos habla de mi madre, evidentemente, que es la que está aquí. Del carro, no sé qué pasó de él. Sigue pasando. Y esta es la última imagen que tengo de él, ya más mayor. Un poco, posiblemente esta fuese la imagen que tenía. Pasa que la historia muestra. En 1971, el día 8 de febrero, después de haber sido bendecida la ambulancia una semana antes, el 31 de enero, en un acta se recoge un agradecimiento de la hermandad a Nicolás Vázquez Picó, corredor de comercio, porque no cobró el corretaje del préstamo que se había pedido. Se agradece también a doña Paula Bosque y a sus oficialas por el trabajo de bordar las sábanas, las mantas y las almohadas que llevaría la ambulancia. Y se ofrece la ambulancia al juez de primera instancia del distrito que está en Aracena. Esa fue la perdición de la obra social de la hermandad, porque el juez de primera instancia no solamente la utilizaba o no solamente llamaba para los casos que ocurrían en Aracena, sino también para los pueblos que estaban alrededor. Aracena y sus aldeas estaban cubiertas, por supuesto, desde el principio, pero también alrededor. Eso motivó que esta ambulancia, que tiene un aspecto humano impresionante, con este niño encima, necesitase de alguien que la llevase más a diario. Los hermanos no daban abasto, no había gente todos los días para llevar la ambulancia, no había gente que cubriera todos los servicios que había que hacer. No había gente para que cada día diesen dos, tres viajes a Huelva. Os recuerdo que entonces el viaje a Huelva duraba casi tres horas y en una ambulancia posiblemente más y había que ir más despacio. Era una ambulancia donde se transportaba gente enferma, o sea, a veces sangrante, con problemas, gente que podía ir de parto, que parían en la propia ambulancia y una ambulancia que cada vez que volvía había que limpiar, lavar, cambiar de ropa, cambiar de todo, cargar de oxígeno, etcétera, etcétera. Entonces decidieron que los conductores de la ambulancia no fuesen los propios hermanos, sino dos personas que durante un tiempo se habían estado casi intercambiando con las ambulancias. Y ahora os digo por qué lo de las ambulancias. Decidieron que los conductores fueran Gilberto y Antonio Jiménez. Eran los dos que llevaron cada uno una de las ambulancias. ¿Por qué cada uno una de las ambulancias? Porque antes de que pasase un año de comprar la primera ambulancia, Gilberto, en un viaje que hizo, acompañado de Juan el Municipal, a recoger a una persona en Santa Ana que tenían que llevar al manicomio de Huelva, entonces se llamaba manicomio y no quiero obviar las palabras ni quiero cambiarlas por ninguna otra, tuvo un derrape en una de las curvas antes de llegar a Santa Ana, se fue la ambulancia, cayó de un vuelco y cayó boca abajo. La hermandad y la sierra se quedaban sin su ambulancia. La primera ambulancia que había en la sierra y estaba dañada. Pues la hermandad, en otro acto, otra vez de generosidad, decidió comprar una segunda ambulancia. Una ambulancia que esta vez costó 187.000 y algo de pesetas. Y volvieron otra vez a pagarlas y a endeudarse con las cosas que hacían para sacar dinero para esto. Esas dos ambulancias son las que condujeron Gilberto y Antonio una vez que se arregló la otra. Tampoco tenía muchos daños, el daño fue más bien de chapa en la parte superior, en la parte de motor y eso no tuvo apenas daño. Bueno, pues con las dos ambulancias se inicia un trasiego sanitario por la sierra en el que tienen que cubrir todos los pueblos. Cuando digo todos los pueblos hablo desde Rosal hasta Santa Olalla, desde Higuera de la Sierra hasta Cumbres y prácticamente todos los pueblos que conforman lo que ahora mismo es la Sierra de Aracena y Picos de Arocha y posiblemente alguno más. Y todas las aldeas. Había que ir a todos lados y llevarlas. Este es el libro de actas, de cuentas, de la ambulancia de la obra social. El libro empieza así. Cuentas de la ambulancia de la obra social de nuestro padre Jesús Nazareno Aracena. Este libro que se inicia en 1972 indica que la obra social era la ambulancia. Después en sus cuentas aparecerá una extensión de la obra social, pero la intención básica de esta obra social es la ambulancia que va a servir a todos. Las dos ambulancias que después, por desgracia o por suerte, tuvieron que comprar y poner a disposición de la gente de Aracena. Aquí aparecen las cuentas que se pagan en principio, que son la coschera, el lavado de ropa, la gasolina, la coschera que se utilizaba, que las coscheras en principio fueron la coschera de Amparo Carrión y después la de Palacios, que estaba al lado, las dos al lado de mi casa. Y ya mi padre un poco estaba al cargo por eso, porque tenía las dos coscheras a los lados de casa. Y bueno, hay varios pagos que se hacen de distintos tipos. Incluso uno curioso, que es que a uno de los conductores, a Gilberto, le pagaron algún tipo de medicinas que tuvo que tomar durante un tiempo y para el cual tampoco tenía muchos recursos, y se convirtió en una obra social dentro de la obra social. Y una cuota que le dieron al Zapa, a Eduardo Romero Vázquez, que se encargó de la limpieza, del cuidado y de la atención de la ambulancia durante todo ese tiempo. El Zapa es una persona a la que quiero también rendir homenaje y que lo tenemos ahí prácticamente en sus dos tareas más propias, trabajando en la zapatería e usándose un tinto. Yo creo que todo el mundo recuerda al Zapa de eso. Él tenía su zapatería, estaba haciendo zapatos, cosía, recosía, hacía cueros, hacía zapatos, arreglaba, ponía suelas y despachaba sus tintos y sus cervezas a la gente que iba allí. Y también tenía una tasca, era tasca y zapatería a la vez. Y yo creo que no hay mejor imagen que esta del Zapa, para recordarlo, una imagen que me ha pasado a Eduardo y que le agradezco en el alma porque, bueno, me trae muchísimo recuerdo. El Zapa se encarga de todo este tipo de cosas y a él, la hermandad, también le da una cuota, creo que de 500 pesetas al mes y a partir de cierto momento le paga también su seguridad social para que él tenga seguro, porque en su trabajo no tenía seguro de ningún tipo. Eso cubrió a él y a su familia durante mucho tiempo. Sigue pasando porque el Zapa aparece aquí también con Mari, que ha venido a verlo. ¿Pasa otra? Y ahí también una foto posiblemente de los últimos momentos también del Zapa en las que está tomando ese fresco tan fantástico en una calle que, inclinaito como estaba, mira cómo adaptaba la silla perfectamente sin ningún problema. Eran los momentos en que en Aracena también se vivía así. La gente salía con sus sillas a la puerta a tomar el fresco en las tardes de verano. Ese era el Zapa. Y para él va también mi segundo homenaje. Y espero también que vuestro segundo aplauso, por favor. La hermandad a la gente que llevaba a los hospitales, a la gente que recogía y trasladaba por ahí, les pasaba un recibo como este, de la hermandad, de la obra social de la hermandad, en el cual las familias que tenían recursos y no tenían seguro, pues pagaban. Los que tenían seguro pero no tenían recursos, pues este recibo se le pagaba al Instituto de la Seguridad Social, que también financiaba y pagaba algunas de las cosas que se hacían con la ambulancia. Pero también es verdad, y lo sé por los conductores que ha tenido la ambulancia y con los que he hablado, que mucha gente que no tenía ni seguro ni recursos, ni pagaban, ni podían ser objeto de estos recibos. Así que, aunque hay muchos recibos, muchos pueden ser para gente que ni siquiera podía pagar. De ahí se abastecía la ambulancia, de lo que la gente pagaba y de lo que el Instituto más o menos pagaba. Y de ahí hacía su obra social y hacía la obra social hacia las personas que trabajaban en esto. La obra social del nazareno, de quien he querido poner una imagen porque me parece que la hermandad tiene que tener presencia en este acto. Pasa otra vez, por favor. En sus cuentas establece un beneficio de la tómbola. Es curioso porque, además de esa rifa, combinada con el cupón de ciegos de Huelva, que aparece en el acta fundacional, empieza a hacer tómbolas, a hacer otro tipo de rifa, a poner publicidad en las papeletas de la tómbola. O sea, de alguna forma requiere unos recursos que la propia ambulancia en sí nos generaba para poder pagar los gastos que ésta tenía. Poco del 20% ese que pensaban obtener de la ambulancia llegó, en definitiva, a la hermandad. La mayor parte de los recursos que obtenían tenían que invertirlos otra vez la misma. El coche se averiaba, las cargas de oxígeno que se compraban en San Juan del Puerto también costaban los suyos y había que pagarlas día a día. La gasolina, evidentemente, las obras que hacía, la limpieza de sábanas, etcétera, etcétera. Así aparece, pasa, en el año 1974, una de las personas que para siempre estaría vinculada a la obra de la Seguridad Social y que, bueno, aquí retrató a su hijo Joaquín y a una de las nietas, ¿no? Me parece que es, ¿no? Bueno, pues Joaquín Gómez aparece en la ambulancia, en la obra social de la hermandad del Nazareno a partir de este momento, de 1974. Ahí, él se convierte en conductor por primera vez. Pasa. Joaquín Gómez es este hombre que veis aquí y que aparece con su hija Manoli junto al camión. Él era camionero, era transportista. Es un trabajo que ha transmitido a toda la familia y del que se sentía muy orgulloso, lo veis posando, con el camión, no sé si con su hija o es que la hija también quiso posar con el camión, pero realmente yo creo que la estrella de la casa era el camión. Pasado, siguiente foto. En que junto al camión también aparecen otros dos hijos, Visi y Joaquín, que también han venido los dos y a los que le agradezco este acompañamiento que me estáis haciendo hoy. Y en una foto que curiosamente echa a ellos dos con la estrella de la familia, el camión, aparece escondida la ambulancia. La ambulancia, que en principio no estaba en su casa, acaba convirtiéndose de alguna forma en el elemento emblemático que a Joaquín Gómez para siempre lo nombró. Sigue pasando, por favor. Otra foto de él con sus camiones, que de alguna forma seguía siendo su estrella. Pasa. Antes de contaros que Joaquín Gómez después se queda con la ambulancia por una especie de excesión de la obra social de la hermandad, os voy a contar que, y esto lo siento, Javi, pero no he podido ponerlo en PDF, no me lo recoge como foto y tendría que salir y volver a entrar. La hermandad organiza también otro tipo de actos para coger dinero, como por ejemplo, participar en un espectáculo musical al que viene la Orquesta Nacional de Ucrania a dar un concierto en el cine de Aracena y que patrocina de alguna forma y organiza la obra social, aunque también el alcalde. Es curioso porque de este acto del que Javi me ha pasado una foto del cartel, que es bonita, pero no la puedo poner, si puedo al final la pongo, se recoge también noticias en una documentación que apenas nadie conoce. Cuando puse antes la imagen de la Corporación Municipal apareció una persona que era Eduardo González. Eduardo González, que era concejal por aquellos tiempos fue también corresponsal de Radio Peninsular en Aracena. A la radio enviaba diariamente, bueno, diariamente no, día sí, día no, lunes, miércoles y viernes, una crónica de lo que pasaba en Aracena. Y el domingo hacía un resumen de la semana completa. Quiere decir que del año 1974, 75 y 76 y 77, creo que algunos días, tenemos una crónica diaria de todo lo que pasaba en Aracena. Y en 1975, además de recoger este valet nacional, que Eduardo de alguna forma, no sé si por sus vinculaciones también de hermandades, porque él era de otra hermandad y ese tipo de cosas, vincula también al ayuntamiento, que también lo saca, pero bueno, supongo que no, porque después en otro artículo también de Eduardo, en este que mandaba Radio Peninsular, aparece un reconocimiento a la obra social de la hermandad, porque con su ambulancia y con el dinero y con los recursos que tenía, consiguió traer a Aracena por primera vez también un equipo desde Huelva para hacer una donación de sangre. una donación de sangre para la que llamó con la ambulancia y un megáfono por todo el pueblo llamando a la gente para que fuera. Tal fue la oferta, o sea, la cantidad de gente que acudió a esta llamada que los de Huelva tuvieron que irse con menos de la mitad de la gente atendía porque ya habían superado con crece lo que esperaban coger de sangre en Aracena. Y eso también fue obra de la hermandad y Eduardo también lo reconoce en ese caso. y además de felicitar a la hermandad felicita a una de las personas que ya he nombrado Arzapa. En su propia obra él homenajea a Arzapa y en ese artículo dice que es una de las personas que más se vuelca con la ambulancia. Habla también de la labor que hizo con la ambulancia por el pueblo y el megáfono de Guille. Así que también va a poner esta cosa. Bueno, a partir de 1974 o quizás no lo sé porque no aparece muy claro en las cuentas de la hermandad pero hay un momento en que ya deja de cobrarle dinero al Instituto de la Seguridad Social por las obras que hace con la ambulancia por los viajes que da. Deja de cobrar dinero a las personas que han utilizado la ambulancia. No aparece en las cuentas. Aparece una serie de liquidaciones que le hace Joaquín Gómez mensualmente. Con lo cual yo creo que hubo una especie de concesión administrativa a que Joaquín Gómez llevase las ambulancias cosa que hizo con el apoyo de su hermano de su hijo y de otros muchos conductores a los que llamaba para que la condujeran y llevasen al personal. Estos son los recibos que quedan de aquellos que Joaquín Gómez guardaba. Estos corresponden a la segunda ambulancia a la ambulancia nueva. No recuerdo la matrícula aparecía en la portada pero me parece que no la he puesto aquí. Y aquí por ejemplo veis uno que va de Aracena a Huelva marca los kilómetros y la gasolina que consume. El conductor es el que firma y a favor de quién era la gasolina. La gasolina en principio se le compraba a la viuda de Guisado o a José Antonio García. ¿Pasa? Otro de los recibos creo que es el mismo. ¿Pasa otra vez Antonio si no te importa? Este por ejemplo va a Cumbre Mayores de Cumbre Mayores a Huelva como veis recoge gente en todos lados. sigue pasando otro más que va de Aracena a Río Tinto y otro más que hay por aquí que es curioso porque va de Aracena a Carbonera y a Madrid. No sabemos en qué consistiría ese traslado qué tipo de enfermedad sería pero es alguien que requiere el traslado con la ambulancia hasta Madrid y la obra social también la hace. Entre la gente que firma pues hay muchísimos y la gasolina pues normalmente también empieza a variar de gente a quien se le compra y a quien no se le compra. En estos momentos la ambulancia está en manos de Joaquín Gómez. La información sobre él me la ha dado su hijo Joaquín me la ha dado también Bisi y y Bisi me cuenta una cosa que yo creo que os la tengo que contar a todos. Ella se recuerda de pequeña con sus hermanas con Isabel con Manoli con Mari Carmen doblando las sábanas y planchando las sábanas de la ambulancia días y días doblando sábanas guardando sábanas sacando sábanas colocando sábanas Joaquín también se acuerda algunas veces de ayudarle al padre a arreglar piezas de la ambulancia a cambiarlas a buscar formas de arreglar una u otra hasta el punto en que se acuerda de un momento en que una de las ambulancias ya estaba tan vieja que utilizaban las piezas de esa para arreglar la otra y que la ambulancia pudiese seguir prestando su servicio fantástica esta labor porque además de eso también recuerda Bici y también me lo ha dicho Antonio Jiménez cuando habla con él porque era uno de los conductores que a veces después de un viaje en el que llevaban afuera a gente hasta huelva hasta donde fuera con niños o con personas más necesitas cuando volvían a la cena en vez de llevarlos directamente a su casa o a su pueblo pasaban por la casa de ellos de los conductores de Joaquín y les decía a sus hijas y a su mujer ponle un vaso de leche o hazle un bocadillo porque no han comido nada en dos días y posiblemente cuando lleguen a casa tampoco van a comer mucho la obra social que en principio era de la hermandad y que sigue siendo de la hermandad porque es quien posee esto se queda también en manos de la gente que maneja esta ambulancia pasa Antonio bueno aquí aparecen es la última hoja de cuentas de la hermandad y la última es una liquidación más para atrás más para atrás más para atrás más para atrás me ha me ha me ha ha contado al final de la peli lo último que aparece es una liquidación con Joaquín Gómez de 8.710 pesetas y el cierre final de las cuentas y esto está fechado el 22 de julio de 1981 ¿qué ocurre? que en ese momento la hermandad viendo ya que la ambulancia está en manos de Joaquín Gómez que la rentabilidad es mínima porque Joaquín mismo le ha dicho es que esto no me da para sacar nada o sea es que es más lo que cuesta arreglar la ambulancia mantenerla el tiempo que le echamos en casa que lo que esto no puede dejar no nos deja nada entonces le dije bueno pues desde hoy ya no tienes que hacerle ninguna transferencia más todo el dinero ya es para ti y tú aprovechala como sea de alguna forma la obra social hacia la gente que pasa a manos de los los propios que ponen sus manos para la obra social hacia la propia gente se convierte en otra obra social también de la hermandad hacia esa gente que le ha ayudado tal como al principio así que Joaquín Gómez desde 1981 tiene la ambulancia él solo y él es el que la maneja y la controla ya la hermandad se retira un poco de esto sigue pasando con esto la ambulancia sigue prestando sus servicios en Aracena con una salvedad desde el año 73 74 no he podido encontrar la fecha aunque lo he intentado con gente del archivo de Cortegana en Cortegana se funda otra hermandad la hermandad de San Rafael Arcángel que sirve para crear otra ambulancia o sea para comprar otra ambulancia desde el momento en que esta hermandad compra la ambulancia la sierra se parte en dos zonas Joaquín Gómez con la ambulancia prácticamente solo tiene que hacer los servicios desde Galaroza hacia el el oriente de la sierra y es la ambulancia de Cortegana la que hace el otro servicio pero además desde Alájar me ha llegado un documento que habla que en 1982 el propio ayuntamiento de Alájar compra una ambulancia y la pone al servicio de la gente de Alájar y su cercanía con lo cual a esta ambulancia también le dejan un poco de menos recorrido y de cosas por hacer pero en 1983 el ayuntamiento de Alacena ya un ayuntamiento democrático desde el 79 en este caso bajo la alcaldía de Francisco Ruiz Bosque de Paco decide pedir una ambulancia a Diputación para prestar el servicio que prestaba la ambulancia de la hermandad y que en este caso estaba en manos de Joaquín un año después viendo que Diputación no concedía nada el propio ayuntamiento compra una ambulancia y la pone al servicio del pueblo justamente en 1984 fecha en la que Joaquín Gómez se jubila creo que de alguna forma una cosa estuvo vinculada a la otra como en 1986 o 87 no recuerdo exactamente la fecha el centro de salud se abre en Alacena y ya trae sus propias ambulancias en ese momento el ayuntamiento cede la ambulancia municipal al centro de salud y desde entonces tenemos pues lo que ahora vemos un centro de salud con su ambulancia y con sus cosas pero desde aquí quiero rendir homenaje primero a la hermandad que tuvo la cabeza suficiente para poner esto en marcha a la gente que asumieron esta labor social y pusieron el corazón y a la gente que con su trabajo diario a Manolo pasa a Eduardo a Zapa y a Joaquín un especial homenaje desde aquí lo siento va por ello antes de irme antes de ello de todo quiero deciros que yo creo que una hermandad que tuvo esa idea una hermandad tan dignísima pasa se merece que un pueblo como este en el que salió esa idea siga gozando de su obra social quiero creer y creo que esta hermandad como las otras siguen teniendo una obra social ya no existe un libro de cuentas de la obra social en la hermandad pero sigo queriendo creer que sí que existe pero es un tipo de ayuda que participan en campañas cáritas campañas contra el hambre y creo que a veces sería interesante que aquellos recursos que la hermandad puso para sacar dinero para pagar una obra social como una tómbola como una rifa como traer espectáculos a la cena y que ahora se han sustituido por chiringuitos y por cosas así pues que se planteasen un poco también que no sé igual hay otras obras sociales donde podríais participar desde esta hermandad que sois las que estáis aquí lo siento os ha tocado a vosotros pero a los que también os agradezco y por supuesto a las otras hermandades ya os digo quiero creer que sí que se hace pero intuyo que quizás no es la medida en que se debería así que por ello porque estas cosas puedan modificarse cambiar y porque sigamos siendo tan humanos como esta gente a que hemos rendido homenaje y como otros que también estaban por aquí que lo siento no habernos nombrado de esa manera pero sí lo he nombrado en el momento como a Manolo Carrión que es una persona a quien le tengo pues también un cariño especial porque estaba muy vinculado a mi familia pues que eso que reciban este homenaje y que en su nombre en nombre de ellos y en beneficio del pueblo de Aracena se sigan haciendo obras sociales desde la hermandad muchas gracias si alguien quiere hacer una pregunta si alguien quiere hacer una pregunta que se aguante no sé si voy a contestar algo o no preguntadme lo que queráis pues eso permitidme que en nombre de la de la organización en nombre de la organización quiero hacerte tengo dos noticias una mala y una buena primero la mala primero la mala por favor primero la mala es que no voy a sorprenderte en absoluto y la buena y la buena es que básicamente tengo aquí este pequeño sitio que entregamos a todos los ponentes para que tengas un recuerdo de este paso por la jornada y coño es más que un paso toda la semana santa junta muchas gracias gracias a todos esto por supuesto lo merecéis todos y seguramente Madrena ya sabrá que eres tú la que lo va a tener porque porque en ti va también a quien va a dedicarse esta ponencia muchas gracias a todos os dejo ahora 10 minutos de margen y empezamos con la mesa redonda que creo que puede ser una de las actividades más interesantes de esta jornada